Yo me dedico a diseño de ropa afro desde hace 18 años. Para mí ha sido muy importante ya que por medio de esto he podido expresar las manifestaciones culturales de los afroecuatorianos. Ha tocado investigar a las mayores para conocer el tipo de tela que utilizaban. En cuanto a los colores, son colores fuertes que sobresaltan nuestra piel negra. Por medio de la artesanía nosotros podemos decir que como afroecuatorianos tenemos talento y estamos en el Valle del Chota para poder demostrar todo lo que somos, lo que hacemos por medio del arte. También se hace collares, aretes, todo lo que ellas usaban en la antigüedad. Esos accesorios transmiten alegría porque el momento que ellas bailaban, estos sonaban y entonces eran sonidos que transmitían alegría. Nosotros somos orgullosos de ser afro porque somos muy alegres. Así tengamos problemas nos lo demostramos y eso más bien nos fortalece.